La noticia es ahora y es insólito por la crisis que está viviendo Santiago del Estero, donde dicen que el sueldo mínimo es de 2.900 pesos todavía. A ver, comúnmente cuando uno va a la escuela, ¿qué hace? La maestra lo primero que hace es que toma asistencia. Ahora en Santiago del Estero, lo que va a suceder es que primero la policía le va a tomar asistencia a los docentes. Insólito lo que está ocurriendo y dicen que esto tiene que ver porque los docentes no van a trabajar, porque se toman licencia y porque algunos dicen, claro, con el dinero que están ganando, ni siquiera quieren ir a trabajar, se presentan con excusas de... ¿Por qué la policía para eso? ¿Qué tiene que ver? Lo ha designado para que, a ver, para constatar que los docentes vayan a trabajar, le toman licencia. Es una locura, realmente no tiene explicación. Sí, que tiene funciones... No tiene explicación. Importantísimas, ¿cómo la policía va a estar tomando asistencia? Por eso estábamos diciendo que era algo insólito. Realmente no podemos creer, pero los policías van a ir primero a tomarle la asistencia a los docentes, para que después los docentes... No sé qué, a ver, no es que tomaron policías, los policías que están de planta no van a estar en las calles, van a estar tomando listas. Y suponte que son dos, ¿no? Designan a dos policías, José Hernández y, como es, Bozo le da alarga y van a ir a la escuela 3 a tomar la asistencia a los docentes que concurren allí en el lugar para saber si van todos allí, eso se lo va a presentar al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación va... Una locura lo que está sucediendo, pero bueno, todos lo admiten y lo dicen que tiene que ver con la crisis. ¿Por qué? Porque los docentes de la provincia de Santiago del Estero dicen que cobran un salario básico de 2.900 pesos, que no llegan a fin de mes y que algunos toman licencia, algunos faltan, no van, faltan varias veces en la semana y por eso ha decidido el gobierno de Santiago del Estero... Es insólito, es increíble decir esto, ¿no? Pero bueno, ha designado a policías que se paran en la puerta del colegio para tomarle asistencia a los docentes, incluida la directora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!